ok mira yo estaba stalkeando tu instagram y ahí vi algo bien random ya que es que paco basante sigue el periodista el sigue o sea él es bien como supportive de la música o sea es que es que comentaba como que a un montón de gente de la escena a claud a daniela y como siento que es una persona súper apoyadora apoyadora siento que se dice apoyadora apoyadora no lo creo que eso sea la palabra pero que apoya que apoya o sea se ve que quiere apoyar a la escena pues no o sea yo lo decía porque en su programa han habido varios artistas que se han presentado entonces dije ah tal vez se presentó sí o sea no nunca han hablado para que no solo solo te sigue solo me sigue y apoya mi tray mi trayecto pero quién sabe tal vez pronto te dan en su programa porque si la verdad hay varios artistas que hemos entrevistado también ha pasado por ahí ah no ya va a su ah no ya va a su